Fuiste para mí un misterio Buscabas aventuras, no querías ataduras Te marchaste y ahora vuelves muy segura ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado, ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar conmigo Sabes que te amaba, pero nada te importaba Cuanto menos lo esperaba, te alejabas Nunca fuiste tan querida y ahora estás arrepentida Yo lo siento corazón, así es la vida ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado, ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado, ya no puedes jugar contigo ¿Qué es lo que me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado, ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? Me volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo Es lo que me habrás tomado, ya no puedes jugar contigo Es lo que te has creído Oye Es lo que te has creído Mira Es lo que te has creído ¿Qué es lo que me habrás pensando? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado, ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo Es lo que te has creído Es lo que te has creído Es lo que te has creído No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar contigo Gracias.